El próximo 30 de septiembre vence el plazo para el pago del impuesto de circulación de vehículos sin multas ni intereses. Al respecto, la SAT ha compartido la cifra de carros que no han registrado dicho pago. Un millón trescientos setenta y siete mil setecientos ochenta y nueve vehículos está pendiente del pago del impuesto. De acuerdo a la SAT, cuatro millones trescientos diecisiete mil doscientos dieciocho vehículos activos reportan el cumplimiento de la obligación tributaria. Estos están divididos de la siguiente forma. Particulares, dos millones veintidós mil doscientos ochenta y tres. Motocicletas, un millón novecientos setenta y cinco mil setecientos veintiuno. Comerciales, trescientos diecinueve mil doscientos catorce. A la fecha se reporta el noventa y dos por ciento de recaudación de la meta de este tributo, que para este año es de un mil treinta y dos punto setenta y nueve millones de quetzales. Bajo el decreto trece dos mil veinticuatro del Congreso de la República, el último día de pago sin multas o intereses será el próximo treinta de septiembre.